La Dirección de Salud Municipal, a cargo del Dr. Cecilio Mariche Sandoval, hace el llamado a la población de San Marcos tomar medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus, como lavarse las manos constantemente, evitar el contacto cercano, cubrirse la boca al toser y estornudar, entre otras acciones. En el ayuntamiento, solo laboran personal de guardia y la aplicación de gel antibacterial. Entonces nosotros estamos aplicando todas esas medidas, como es la aplicación de gel, entregar información, guardar su sana distancia, como la que hay entre usted y yo. Entonces estamos siguiendo todas esas indicaciones y obviamente tratando de evitar aglomeraciones, o sea, fiestas. Sí, se está trabajando por guardias y aparte con una sola entrada y obviamente se le está aplicando gel y se le está entregando un tríptico a las personas que están llegando. Añadió que la población se encuentra en cuarentena y deben de aplicar las medidas preventivas para que el COVID-19 no se propague. Hasta que termine esta contingencia, nosotros tratamos de evitar que esta enfermedad, que es una pandemia, llegue a nuestro municipio. Y tratamos de hacer todo lo posible, obviamente por indicaciones de nuestro presidente, el licenciado Tomás Hernández Palma, de salvaguardar todas las indicaciones y obviamente guardar todas las precauciones, porque como sabemos, prevenir sale más barato. Asimismo, el sector salud exhortó a la comunidad que si presenta síntomas con dificultad respiratoria, tos, neumonía y dolores musculares, acudir al centro de salud más cercano. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. 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 Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.